Hola, voy a cantar mi alma de Mara Carey en español. I can't even speak Spanish, but I will do my best. I am in my heart again, because I am in you. I don't know how to live if I'm on my side. I am all I am for a night more, and so I can feel your body. I can't be refitiendo here our song. And I do everything for you to have your love. Oh, 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 oh. Dime si me sientes imaginando verme frente a ti. Siempre estás presente. Y en mis sueños logro descubrir que a quien ya no está. Mi estrella fugaz te desea alcanzar. Mi todo yo te doy por una noche más. Y así poder sentir tu cuerpo junto a mí. Ya no puedo estar repitiendo aquí nuestra canción. Y en mi todo te lo doy por tener tu amor. Yo, yo, yo. Yo, yo. Mi todo yo te doy por una noche mas y así poder sentir Tu cuerpo contra mi ya no puedo estar repitiendo aqui nuestra cancion Mi todo te lo doy en el tu amor Mi todo te lo doy mi amor Mi amor Gracias mi amor